¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Hoy vamos a reaccionar a las filtraciones que tenemos en pantalla, que son bastantes. Y bueno, vamos a comentarlas, por supuesto, mencionar que muchas de estas filtraciones, yo sé si son reales o no, sé cuándo van a salir, cuándo no, porque ya sabéis que he probado la nueva Season, ya la he jugado y, bueno, la he probado a tope. Sé que viene con ella, entonces, todo este tipo de cositas, sí que es verdad que, bueno, puedo comentarlas, pero hay algunas que me quedaré un poco más callado, porque si no, pues incumplo, por así decirlo, el contrato que tengo con Ubi. Entonces, bueno, vamos con ello. Vamos con la primera de todas. Bueno, decir que todas las filtraciones de skins, sí que puedo hablar de ellas a tope, porque no nos enseñan nunca nada en los TS que probamos antes que nadie. Y la verdad es que las skins nunca, nunca, nunca nos enseñan, así que yo reacciono a ellas y les me pido. Por aquí tenemos una de, bueno, de Jagger. Es posible, es posible que este sea, bueno, aquí dice que es el uniforme Seasonal y la cabeza Seasonal. Es decir, esta skin va a estar para todos los agentes, es la bundle Season, ya sabéis, este que vale un pastizal. Así que, bueno, que lo tengáis en cuenta, que este será el uniforme Seasonal. Bueno, esto es una skin de Battle Pass para la Ash, ya está, no digo nada más, ¿vale? Skin de Battle Pass y como veis también tiene un attachment de color dorado. Lo azul no os fijéis porque lo azul significa que aún está en proceso de crearse, ¿vale? Entonces no es una skin que esté completa, por lo menos el attachment, así que ni caso, porque con falta que le pongan el color a la parte azul, ¿ok? No es que vaya a ser azul. Esto parece que va a ser la skin de Season, tiene todo el sentido del mundo, porque si esto es el uniforme de Season, lo sé yo es que esta sea la skin Seasonal, así que aquí la tendremos de color azul, bastante chula, no sé, mola, está bien. Y luego por aquí tendremos la skin del evento, ¿vale? Abre un evento que de momento no se sabe nada y esta sería una de las skins de este evento, ¿vale? Bueno, mencionar también que tenemos esta skin por aquí filtrada, que también tiene pinta de ser Seasonal. Pero nada por la tos, que es como si un poco malo, chicos. Y bueno, esto también podría ser una skin Seasonal, la verdad que ni idea, pero bueno, también tiene pinta, ¿no? Porque es así japonesa y tal, a saber, ¿ok? Más cositas. Elite Kite, por aquí ya filtrado. Aquí lo tenemos, bueno, mencionar, parece que está como a medio hacer este Elite Kite, porque si veis se revientan los vasos que tiene encima de la mesa, pero no se ve nada, no se ven disparos, ni se ve nada. Entonces yo imagino que esto le falta desarrollo. Ya sabéis que muchas de las skins Elite se desarrollan al final, acordaos de la de Buck, cuando se filtró, el Buck salía, disparaba al aire, y era como, qué cosa más sosa, ¿no? Un Elite que sale y dispara al aire y ya está. Y no, luego resulta que rompía una placa de hielo y la cámara se acercaba y tal. Entonces esto, lo mismo. Yo creo que aquí falta, debe ser las... Sabéis que sacan dos skins por Season, pues esta tiene pinta de ser la segunda, porque aún está en desarrollo. Y bueno, pues Elite Kite, que la verdad es que está bastante guay. Y luego, Elite Monty. Perdóname, chicos. Esto ya os dejo a vosotros opinar. A ver, la animación está muy guapa. La animación mola mucho, es contra Iron Man, claramente. Está Iron Man al otro lado. Lo único que... Esa skin. ¿Por qué? ¿Por qué esa skin? O sea, el cuerpo vale, pero bueno, montaña, robótico, cíborg, ok. Pero esa cabeza, esa cabeza que es más padre, un skin más feo que pegar un padre con un cacetín sudado. Madre de Cristo. Bueno, menos mal que los élites ya se pueden tunear, ¿vale? Entonces podemos cambiar el uniforme y la cabeza. Yo se lo voy a cambiar, obviamente. Pero bueno, ahí está, Elite Monty. Está bien, a mí me gusta sobre todo la animación final. En la skin, ya hablaremos de ella. Y la skin del uniforme, del escudo, perdón, pues tampoco, sin más. Esta será la tarjeta y esta la de Kaid, ¿vale? Si las queréis ver. La verdad es que, bueno, la de Kaid está bien, la de Monty, pero bueno, ahí está, ¿no? Los charms, los amuletos de Season, imagino que luego se moverán y tendrán animación porque no creo que son tan cutres como esto, así que algo tendrán. Pero bueno, ahí están también. Luego, esto, de esto no digo nada, ¿vale? Simplemente pues se ven muchas mirillas. Se ve hasta la reflex de Kali y de Klaas, ¿vale? De ese subfusil. Pero bueno, simplemente se ven muchas mirillas. No puedo decir nada, ¿vale? Porque esto sí que aquí no puedo mencionar nada. Así que nada, que... Pues eso, una imagen. Os dejo que lo cubréis vosotros. Por aquí tenemos también un vídeo de... Parece que es la habilidad de la gente que entrará nuevo. Y ahí está, parece como que lanza algo. Eso que vemos ahí parece que es el fusil de Kapkan. Bueno, el subfusil de Kapkan y de Tachanka. Y lo he dicho, tira algo, le da los puntos y como que... Que aparece como una especie de telaraña, ¿no? Bueno, a ver, lo he dicho. No voy a decir nada. Voy a simplemente reaccionar a lo que estoy viendo. No voy a lucubrar. Porque, bueno, ya lo que os he mencionado al principio, ¿vale? Entonces, bueno, ahí os dejo que elijáis vosotros. Pues eso, tira algo a un refuerzo y parece como que se despliega una especie de telaraña. Pero igual es Spiderman, el nuevo agente y no lo sabíamos. Luego, esta foto de Kassel. ¿Por qué una foto de Kassel aquí? Porque Kassel, ¿vale? Esto es un anuncio. Kassel parece que se está filtrando que va a tener Elite de cara a la segunda season. ¿Vale? Esta primera season, Kite, Monty. La segunda season, Kassel y alguien más. Pero bueno, ya por fin Kassel y Monty parece que van a tener Elite después de 44 años. Skins por aquí de Rick and Morty para Fuce y para Doc. A ver, a mí, no sé qué decía. A mí me gustan porque me hacen gracia, ¿vale? Pero las cabezas, no sé, son muy raras. Porque parece como una mask, no sé, son muy raras. Espero que las pulan. Porque ya os digo que me parecen muy, muy, muy extrañas. Y yo qué sé, que no sé qué opinar, chicos. A ver, yo igual me las pillo porque me hacen gracia. O sea, depende de lo que vengan, de skins y eso. Porque luego ya sabéis que las skins son 3D y tal. Y suelen estar bastante guays. Me compré el primer bundle de Rick and Morty. El segundo no me gustó mucho. Y este, pues bueno, está gracioso. Sí que es verdad que para Fuce y para Doc. Molaría que fuese para otro tipo de agentes. Pero bueno, molaría, yo qué sé, para... Bueno, es que para Thermite ya lo han dado. Y para Sledge también, no sé. Igual molaría para... No sé, para Jager. A lo mejor estaría bien. Pero bueno. Ahí lo tenemos. Luego por aquí tenemos, bueno, parece la nueva gente. Con el software de Capkan, que es lo que hemos visto en el vídeo. Así que tienen toda la pinta. Que va a ser esta nueva gente. Aunque ya ese filtro hace muchísimo. Pero bueno. Oye, hoy me voy a hacer una PCR porque igual... Ya sabéis. Así que bueno, ahí está. Ahí está. Esto parece que va a ser, pues imagino que una skin de Battle Pass. Y la otra skin será la de Fault o será alguna de Bundle o algo así. Esta posiblemente sea de Battle Pass. Y esta, bueno, no sé. No sabría deciros. Son skins. Ya sabéis que yo de skins no sé. Estoy lucubrando. Y bueno, parece que también viene una skin de arma. Bastante chula. Que se parece mucho a la que hemos dicho que va a ser Seasonal. Fijaros en la puñadura que es roja. Y antes hemos dicho que esta skin de aquí. Exactamente. Esta de aquí es... Ah, no. Pues es de Battle Pass. Pues será la universal de Battle Pass. Tiene toda la pinta. Toda, toda, toda. Toda la pinta. Porque esta misma skin es la misma. Que se está viendo en esta imagen. Así que claramente va a ser universal. Y seguramente de Battle Pass. ¿Vale? Luego por aquí. Skins de equipos competitivos. Fanatic por aquí. Muy guapa la Ivana. Con su skin de arma. Face Clan. También bastante guay para Ace. Con su skin de arma. Dark Zero. Que está demasiado morado esta skin, ¿no? Con la skin de arma que está muy chula. Y a ver si empiezan a hacer skins de Pro League 3D. Que yo no sé por qué no las hace en 3D todavía. Y por aquí. Mousy de BDS. Para que le veamos el culillo al Mousy. Que tiene un buen culillo. Y ahí está. Y esta skin que también está guay. Está bastante molona. Molona un montón. Los colores y tal. La verdad es que aquí están potentes. Luego por aquí. Estos amuletos. Son dos amuletos. Por lo que los tuvimos viendo ayer en stream. Por lo que me dijisteis. Son del juego Yakuza. Así que posiblemente sea algún tipo de colaboración. Con el videojuego Yakuza. No sé si Yakuza es un juego de Ubisoft. Porque si es Ubisoft simplemente no hay colaboración. Será que meten los charms. Pero ni idea. Igual vemos algunas skins así dentro del juego. No tengo ni la más remota idea. Esto parece que sí. Típico imagen introductoria de la Season. Demon Bale. Parece que se va a llamar. Así que bueno. Ahí lo tenemos. Yo os digo. Esto yo no sé que será verdad. Y que será mentira. Así que bueno. Ahí está. Más skins por aquí. Para la... Bueno de G2. Para la Roni. De Team Liquid por aquí. De Made in Brasil. Bueno. Skins de Compety. Como estáis viendo. Esta de la fama está bastante guay. Otra para Kaid. Para el G36. Bueno. Esta no parece de ningún equipo competitivo. Esta posiblemente sea de algún bundle. O algo por el estilo. Para este arma. Para esta escopeta siempre hacen skins chulísimas. Yo no doy abasto. Con todas las que quiero para esta escopeta. Ojalá hubiese un randomizer dentro de las skins. Eso estaría muy bien. Que se pudiesen elegir skins de forma aleatoria. Que el juego te las cambiase sola. Esta para la L85 está brutal. Otra de Fnatic para la Thunder. ¿Vale? Y por supuesto todo esto vendrá con uniformes. El de G2 por aquí. Que está muy chulo. Para Thunder. El de Sledge. Por aquí Smoke. Muy guapo el de Smoke. Para la Ash. Para Twitch. Y para Kaid y Mute. Bueno. Y también para Ianna. Bueno. Bastante bien. ¿No? Las skins están chulas. A mí. A mí escenas de Compety. No me suelen llamar la atención. Entonces. Bueno. Las vemos. Porque yo sé que hay gente que le gustan. Pero a mí sin más. Y estas son las de Prolly. Una para Osa. Otra para Bandit. ¿No? Es este tío. Frost. Y Blackbear. Y Blackbear mola porque le pone canas. Una pena que sea un personaje de mierda. Ahí está. Luego por aquí parece que tenemos imágenes de la gente. De nuevo. Esto de que pone una barricada. Claramente nos revela que es defensor. Si esta filtración es real. Y no es un fake. Porque podría serlo. Con este granulado que lleva encima la imagen. Y bueno. Parece como que tapa agujeros. ¿No? Parece ser. Que está ahí tapando un agujero. Lo dicho. Es defensa. Y. No sé. Bueno. Yo no digo nada. Ya sabéis que yo de estas cositas. Yo no digo nada. Porque puede que sea verdad. Puede que no. No sé. Yo lo sé. Pero no lo voy a decir. Luego. Esta skin de Pago. Va a ser. ¿Vale? Esta es la skin de Ikuminakamura. Que ya sabéis que. Ha hecho las skins de Eco. Momia. Y la Ivana. Esta súper chula. Bueno. Hace las skins estas que son de Pago. O la de Kali. De colores. Y la verdad es que está bastante pepina. La skin. Las personas son. Y este para. Esto es Lesion. ¿No? Pues. Si. No tiene que ser. O es Jink. Bueno. Puede ser Jink. No es Lesion. Es Lesion porque tiene los gus en el pecho. Bueno. Esta skin para Lesion. La verdad. Es que están muy guapas. Estas skins. Lo que pasa es que. Hay que pasar por cajas. Si os gustan. ¿Vale? Y esta que es. Un. Un set. Por precomprar. Algo. Relacionado con Rainbow Six. Lo dicho. No puedo hablar de esto. Pero esta skin. Parece ser. Por lo que ponen aquí. Que te la dan. Por. Precomprar. Algo. ¿Vale? Y luego por aquí. Una skin de Aruni. Por el Aim Lab. Esta skin. No sé si será solo para PC. O qué. Pero bueno. Para el Aim Lab. Parece que va a haber una colaboración. Y la verdad es que. Está muy guapa. También esta skin. Con el brazo azul. Y la skin del arma. Está muy chula. Más cositas. Más cositas. Por aquí. Más skins. Esta. Toda la pinta de ser de evento. Porque no parece una skin normal. Pero toda la pinta de ser de evento. ¿De qué era el evento? De Jesucristo lo sabrá. Pero bueno. Aquí está. Otra skin para Nock. Bastante chula. Esta chanca medieval. Podría ser de Battle Pass. También. Pero no sé. Parece evento. Medieval por aquí. Y este. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero bueno. Están bastante guays. Estas tres. Y bueno. Por aquí. Ah vale. A Zami. Esto parece que es la foto. De. De carga. Ok. Y parece que el fondo este. También lo vamos a desbloquear. Seguramente. Bueno. Aquí lo pone Ivana Battle Pass. Y bueno. Esto es una skin para Ivana. De motorista. De Battle Pass. Con fondo. Bastante guapa. Otra skin de Battle Pass. Ojo. Que todas estas skins son de Battle Pass. O sea. Parece que ya por fin vamos a dejar de tener esas skins de color naranja y grises. Que eran feas. Hasta decir basta. Y por fin ponen skins que están bien guapas. Vale. Smoke Battle Pass. Universal. Ash Battle Pass. Japonesa. Súper guapa. Leon Battle Pass. Japonés. Súper chulo. ¿Y qué es eso que se ha visto ahí al final? Ah vale. Nada. Es simplemente el cambio. Bueno. Pues ahí las tenéis. Unas skins de Battle Pass. Muy potentes. Muy potentes. Están muy chulas. Si esto de verdad todo está en el Battle Pass. Ujo. Está potente. Y parece que por aquí tenemos una última filtración. Que es. Bueno. Pues seguramente el nuevo agente pegando como con una especie de kunai. O sea me parece que va a tener como cero. Un cuchillo especial. Y bueno. Creo que estas son todas las filtraciones. Dejadme revisar. Faltan estas por echar un vistazo. ¿Vale? Esta skin de aquí para la mira. Del X-Defant. Bueno. Este es el símbolo de X-Defant. Así que parece ser que como este año saldrá este juego de Ubi Free to Play. Que es como un Call of Duty. Que tiene muy buena pinta. Pues vendrá. Con este arma. Bueno. Con esta skin incluida. Para Sheesh. Y luego tenemos. Esta de aquí. Que es una skin 3D. Para la Valky. ¿No? Esta es la de Valky. Sí. No digo nada. Pero tiene muy buena pinta. Posiblemente sea de Battle Pass. Lo más seguro. Así que bueno. Ahí está. Muy chula. También. Y yo creo que ya está. Que eso era todo. ¿No? Porque esto es lo de antes. O sea que. Que sí. Ya estarían. Todo. 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 Ah bueno. Mira. Aquí hay otra más. Esta de Kaid. 3D. Bastante chula. Parece de Vento. También. Esta por aquí. De Red. ¿Qué pone? Red Wolf. Es 3D. Esta skin. Una skin 3D. Para las famas. Me renta. Pero no sé de qué es. Parece una colaboración. No sé. No sé. No sé. Esta tiene muy buena pinta. Esta la quiero. Y por aquí estoy. Lo habíamos visto. Lo habíamos visto. Aquí se ve con un poquito mejor de calidad. Pero bueno. Ya las habíamos visto. Así que bueno. Pues estas son todas las filtraciones chicos. Espero que os hayan gustado muchísimo. Y por supuesto. Recordad que este sábado. No voy a hacer stream. ¿Vale? Que tengo ahí un jaleito. Que doy drops. Pero bueno. Hoy doy drops. Mañana doy drops. Y el domingo damos drops. Así que estad atentos. Porque damos skins. Y alfa packs. En los drops de Twitch. Os espero en mi canal. Por la noche. Y nos vemos. En un próximo vídeo chicos. Chao. Chao. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!